¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a CreaConmigoJCG, donde nuestro objetivo principal es fomentar la creatividad en cada persona que nos visita, reforzar los lazos de amistad entre amigos y familiares y como consecuencia vivir momentos inolvidables. Quiero decirles que comencé a ver la serie de Juego de Tronos, así que voy a mostrarles cómo realizar el escudo de casa Stark, que es un escudo redondo con un emblema de un lobo en la parte frontal y para eso vamos a ocupar los siguientes materiales. Ocuparemos engrudo, papel, cartón, una regla, tijeras, un plumón, cinta adhesiva, alambre y foby para moldear. Nuestro primer paso que vamos a realizar es trazar la circunferencia de nuestro escudo como te lo estaré mostrando. Comenzamos. Para trazar la circunferencia de nuestro escudo, que será la base principal de este accesorio, vamos a ocupar una tira de cartón a la cual le vamos a hacer tres orificios, uno en cada extremo, tendrán una distancia de 30 centímetros, es por eso que nuestro escudo medirá o tendrá un diámetro total de 60 centímetros de extremo a extremo. También uno de los orificios lo haremos a 4 centímetros del extremo que tú escojas y esto nos va a servir para poder trazar el círculo central de la siguiente manera. Muy sencillo, vas a ocupar ya sea un marcador o lápiz, en uno de los extremos puedes poner, vamos a ocupar este lado, el lapicero y este nos va a servir como centro. Tu lápiz o marcador lo pondrás en el otro extremo y de esta manera vamos a marcar toda la circunferencia como puedes observar. El círculo pequeño haremos lo mismo, introduciremos en este orificio y pasaremos varias veces para marcar cada uno de los círculos que necesitamos. Lo siguiente que haremos es dividir nuestro escudo de esta manera con una línea recta, la vas a marcar y vamos a dejar 2 centímetros en la parte superior y 3 centímetros en la parte inferior. Es decir, será un centímetro de este lado, un centímetro de este otro y aquí será 1.5 centímetros y de esta manera vamos a marcar las líneas y nos quedarán de esta forma. Una vez que tengamos estos espacios los vamos a recortar, vamos a juntarlos o adherirlos con nuestra cinta adhesiva, pondremos alambre en toda la circunferencia, haremos bien la estructura para tener un escudo muy resistente como lo podrás estar observando. Continuamos. Gracias por ver el video. 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 Bien amigos, como pudieron observar, después de haber recortado nuestro círculo que nos sirvió o nos sirve como base principal de nuestro escudo, le adherimos el alambre en todo el contorno, le pusimos algunas capas de papel. Recuerden que estas son opcionales, entre más le pongan mayor resistencia tendrán sus accesorios. Lo dejamos secar por completo para que adquirir la rigidez. y la rigidez y dureza que necesitamos para poderlo manipular. Después realicé este pequeño detalle con servilletas de cocina, las torcí con engrudo y de esa manera las he adherido. Vamos a realizar nuestro siguiente detalle que será crear el lobo que lleva en la parte frontal. Para esto yo lo he dibujado ya con lápiz como puedes observar. Recuerden que mi canal realmente es solamente brindarles una idea de cómo realizar sus propios accesorios. En lo personal no me gusta descargar plantillas o imágenes de internet y de esa manera realizar mis accesorios. Si no simplemente me gusta crearlos desde cero y de esa manera poderles compartir mi propio estilo de crear mis accesorios. Y bien amigos, pues únicamente aquí vamos a seguir el patrón que he dibujado del lobo. Voy a crear volumen utilizando el foamy para moldear. Lo voy a dejar secar igual uno o dos días. El tiempo que sea necesario para que adquiera la dureza y lo voy a ir perfeccionando utilizando una lija para madera del número 100. De esa manera le voy a dar un acabado mucho mejor, más liso y se verá muy bien. Entonces amigos, voy a ir siguiendo esto que he dibujado. Como podrás ir observando, le voy a dar volumen y verás que va a agarrar una forma muy particular. Continuamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!